Me generaron estupor. Profesor que le dio clases a Francia Márquez la cuestionó por sus opiniones sobre la primera línea. Las arengas de la vicepresidenta Francia Márquez en favor de la primera línea siguen causando polémica. Lo que dijo ante una multitud al término de la marcha en Cali por el Día Internacional del Trabajo el lunes 1 de mayo provocó la reacción de un viejo conocido suyo, que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y aquí les dice el pueblo hoy estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes, aseguró Márquez, expulsiva en plaza pública. Miguel Justi, quien fue profesor de la vicepresidenta en sus años universitarios, no se aguantó y le recriminó las flores que le echó el grupo surgido en el paro nacional del 2021, que dejó grandes afectaciones económicas y sociales en la capital del Valle del Cauca. El regaño para Márquez egresar a la facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali fue duro. El pronunciamiento de Justi llegó mediante una columna de opinión que publica constantemente en un medio del Valle del Cauca. En su texto afirma que le parece inexplicable que una persona que llegó a vicepresidencia democráticamente realice afirmaciones en las que aceptó lo ocurrido en Cali durante el paro nacional, y hasta se cuestionó si los conocimientos que le impartió a Márquez surgieron algún efecto. A mí particularmente me ha generado gran estupor, fue la vicepresidenta y fue mi alumna en la Universidad de Santiago de Cali de Derechos Humanos. Siempre pensé que esa formación que adquirió le iba a generar conductas y actitudes en la defensa de todos los derechos fundamentales que la primera línea violentó hace dos años, y que hasta ahora la ciudad no se ha recuperado por completo de los efectos colaterales de esa jornada, que transformó a Cali en un modelo de ciudad sitiada, como si estuviéramos en una guerra civil, expuso Justi. Tras lanzarse contra las palabras de la vicepresidente Justi, quien en la actualidad es consejero de la seguridad del Valle del Cauca, le pidió detractarse de lo dicho en Cali sobre la primera línea. De verdad, los vallecaucanos y los caleños esperamos que la vicepresidente rectifique su arenga y entienda que la recuperación de Cali es un compromiso de todos, pues en ella, con el liderazgo de la gobernadora y el sector privado, se están logrando perfiles de reconciliación a través de proyectos incluyentes, pero igualmente la justicia está trabajando para que la violencia y los actos demenciales de la primera línea no queden en la impunidad, concluyó.